El Mikey Morales, que tranza que es Javier, yeah Mátate, está haciendo, mátate, corre Mátate, mátate, corre Mátate, mátate, corre Usted no le mete, mi letra tiene filo corta como si fuera un machete Tiempo de que apriete, puras bendiciones para el que me rete Nomás no me rete, me alejé de la cosa que la relación con mi Dios compromete Quiere ver si mi Dios es verdadero, ven, te doy un promete Creo en Yeshúa, el que me ayuda, la verdad de Dios la digo cruda No hay poder ni en Mahome ni en Buda, ando con Mikey, somos el triángulo de la verba RPM en el 7 quemando motores, Dios me dijo no solo me busques cuando te atores Cuando yo muera no me lleven flores Dios, Jaira, el que cuida mi espalda, soy como Messi siempre con un guardaespaldas Dios, Jaira, el que a mi me respalda, siempre ando con tres, ese es mi ganga Parangatiro y mi cuero, me dicen que soy pico, ahora tengo el brazo de pico, ahora unos cuantos libros escrito Yo que es un problema visto, no eres Paco, no eres mi club con las cartas, yo soy ya mi fusionado con gambito Con el Jaira, soy gogueta, pero con JD soy bellito, buen corazón de mi jefe lobo, de mi jefito No lo hago por las monedas, me recompensa Diosito, me explico, o caso ocupa tanto toquecito Tú eres puro güesito, yo que tu dejo esa droga Porque se me hace que te me petatea en cualquier hora Chamaquito malora, tequila la canto y flora Regulando aquí en Aurora Yo no sé, que estoy en los ciertos cruces, desierto, ya casi muerto y yo sé Cual es la receta, hago cool vegetas pa' acá no te metas Yo no sé, que estoy en los ciertos cruces, desierto, ya casi muerto y yo sé Cual es la receta, hago cool vegetas pa' acá no te metas Pago fuego, me les voy pa' Japón si me pego Y les pago un pichir en Atego, dentro del estudio despego Soy un pecador, no lo niego, ya sé que en la calle no es juego Por lo menos la vida la entrego, la vida la entrego No es más posible de la vida la entrego Día área de la sudura Yo no sé, me la cuesta la amiga Y me la cuesta la persona Y me la cuesta la sangre Y me la cuesta la cara